Marcos capítulo 5, su versículo 18 Cuando usted lo tenga me lo confirma con un amén poderoso Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y al encarar Él en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con Él Mas Jesús no se lo permitió Sino que le dijo, vete a tu casa A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y como ha tenido misericordia de ti Padre, gracias Señor, te glorificamos y te bendecimos Rey Eterno Padre tuyo, la gloria, la honra, el poder La soberanía, la exaltación, la adoración y la adabanza Señor, úsame como canal de bendición Ministra, Dios mío, este lugar, Padre amado Tu Espíritu Santo es quien convence de pecado Padre Eterno Gloríficate en el nombre de Jesús Amén A pedirle un aplauso poderoso al que vive Pero si usted tiene mano, déselo con vida, déselo fuerte A su nombre Cuánto están aquí todavía Según el versículo bíblico que hemos leído en esta gloriosa y hermosa mañana La palabra nos enseña de que Cristo Jesús había llegado a una ciudad, a una región Llamada la ciudad o la región de los cadarenos La palabra enseña de que en Gadara Había un hombre que había sido poseído por los demonios La palabra enseña que la morada de este hombre Estaba en los sepulcros, en los cementerios Algo que a mí me llama mucho a la atención Porque todo aquel que vive en un cementerio Es porque está muerto Y yo meditaba y decía, por ven acá Si este hombre estaba vivo Porque su morada estaba en un cementerio Fue cuando pude entender De que hay personas que están vivas Pero están viviendo como muertos Y usted me preguntaría, ¿cómo es eso? Que usted dice que hay personas que están vivas Y están viviendo como muertos ¿Sabe por qué te digo que hay personas que están vivas Pero que están viviendo como muertos? Porque no tienen a Cristo Y todo aquel que no tiene a Cristo No tiene la vida La palabra enseña que este hombre Vivía dando voces Pero aparte de que este hombre Vivía dando voces La palabra enseña que este hombre Se agredía con piedra Gloria al cordero bebiosa Para uno algo que impactó Y que rastornó mi vida Y es que la palabra enseña De que al galareno Nadie podía dominarle Porque muchas veces Porque muchas veces al galareno le pusieron griños Y los griños habían sido rotos Muchas veces al galareno le pusieron cadena Pero las cadenas habían sido de meluzada ¿Sabe por qué? Porque hogar crea No puede cambiar al hombre Alcohólicos anónimos No puede cambiar al hombre La cárcel de los años no cambia La victoria no cambia El único que cambia El único que va viva Se llama Jesús El Hijo de Dios Si se lo va a dar Se lo convida por favor Yo viví como el galareno Yo viví voces como el galareno Siendo un niño pequeño En el sector de Huachupita Mi padre un hombre buscado Por la banda colorá En los 12 años de Balaguer Yo recuerdo que había a mi padre Agredir personas apuñaladas Y a mi padre muchas veces a golpear Y maltratar a mi madre Quiero decirte en este día Que nunca supe lo que fue el calor de un padre Nunca supe lo que fue el calor de una madre Lo que provoca que le darte a los 13 años Yo salga por las calles Buscando con que llenar El vacío que había dentro de mi corazón Yo recuerdo que conocí un grupo de jóvenes Que andaban de la misma manera Recuerdo que a la vuelta empezamos a romper casetas Empezamos a robar Y por primera vez en nuestras vidas Empezamos a usar Lo que le llaman el punto rojo La marihuana Empezamos a usar Lo que le llaman la R O la Roy Empecé a conocer personas crueles Personas asesinas Personas que no incluían Y no enseñaban a tantas cosas Y esto a nosotros no estaba gustando ¿Sabe por qué esto a nosotros No estaba gustando? Porque nosotros no sabíamos En lo que nos estábamos metiendo Por eso es que la palabra enseña En el libro de Proverbio 14 verso 12 Al proverbista dijo De que hay camino Que al hombre Le padece derecho Pero su fin Es camino de muerte Esta gente no enseñó a usar un cuchillo Cómo se peleaba con un machete Cómo se desarmaba Cómo se armaba Cómo se disparaba Con un arma de fuego Y esto a nosotros Y esto a nosotros no sería gustando ¿Sabe por qué no sería gustando? Porque la palabra enseña En el libro de Mateo Capítulo 7 Su versículo 13 Jesucristo dijo Porque ancha Es la puerta Y espacioso Es el camino Que lleva a la perdición Y muchos son Los que están entrando por ella Muchos son los jóvenes Que vemos a diario Cómo nuestros jóvenes Están cayendo Abatidos a tiro Abatidos a tiro Por la policía Abatidos a tiro Por nuestros jóvenes Yo lo escucho a diario Yo escucho a la gente diciendo Señor jefe de la policía La infloramos Estamos desamparados Necesitamos Hay militares En nuestros barrios Pero yo te tengo Una buena noticia Pueden mirar Las sábanas perdidas Hueschupitas O al ley 27 de febrero Las pueden rodear Con la Guardia Nacional Pueden mandar Campamentos O ante la Fuerza Aérea La Marina Y la delincuencia En nuestros barrios No se va a acabar Usted sabe por qué Porque la palabra dice Que si Jehová No vela por la ciudad En vano Vela la Guardia Alaba la gloria Abre esa boca Suelta la mano Algo En esta gloriosa mañana Lo que empezó Como un juego de niños Se convirtió En un grupo Como de 11 o 12 jóvenes Entre Huachupita Y el 27 de febrero Por primera vez En mi vida Consigo una copeta Un 38 Que lo hubiesen traído Del tanque De la Vega Y empezaron Los problemas Aleluya Con diferentes jóvenes Aleluya Mi nombre Empezó a proyectarse Pero así mismo Como mi nombre Empezó a proyectarse Empecé a ser buscado Y a tener problemas Con la policía Cuando mi madre Me vio de esta manera Mi madre Aleluya Perdón Mi padre Se levantó Para detenerme Pero mi padre No pudo detenerme ¿Sabe por qué Mi padre No pudo detenerme? Porque la palabra Enseña En el libro De Gálata Capítulo 6 Verso 7 La palabra dice No os erréis Dios No puede ser burlado Pues todo Lo que el hombre Sembrare Esto también Se ganará Cuando mi madre Vio que mi padre No pudo detenerme Mi mamá Me compró La oración De la santa camisa Yo recuerdo Que un pedacito Decía Que tengan pie Y no me alcancen Tengan mano Y no me agarren Tengan ojo Y no me vean Pero agarrado Por el pecado Hace tiempo Que estaba yo Aleluya Mi madre Agarró La oración De la santa camisa La preparó La subió Sobre el techo Tres días Con sus tres noches A los tres días Con sus tres noches Mi madre Me vio esto a tomar Cuando mi madre Me vio esto a tomar Me pasó otra oración Y le dije Pa' qué esta otra Me dijo Mi hijo Tú la vas a leer Cada vez que tú Vayas a salir Para las calles Le dije Pero para qué Me dijo Mira Es para cuando Te tienen con los cuchillos La punta de los cuchillos Se doble Y cuando te disparen La bala se bebé Mentira del diablo Porque el único Que tiene poder El único Que tiene autoridad Se llama Jesús Se llama Jesús Alabado sea su nombre Yo recuerdo Que en una ocasión Cortaron uno de mis amigos Y amenazaba al joven Que cortó a mi amigo Seis de la tarde Al otro día Uno de mis compañeros Asesinó a este joven La policía Empezó a buscarme a mi Como principal sospechoso De este asesinato Yo tuve que salir Mi madre Tuve que dejar Su casa abandonada Yo llegué aquí A esa perdida Barrio de la lotería Ahí tenía unos amigos Ahí empezamos a consumir Ahí empezamos a tomar No le estaban dando No le estaban dando mente Al problema Hasta que nos damos Cuento el otro día Que la policía No estaba buscando En serio Fue donde empezamos A experimentar Lo que era La verdadera delincuencia Aprendí a saber Lo que no era Tener paz En mi corazón Lo que no era Poder almorzar tranquilo Aprendí a dormir En cueva Aprendí a dormir Gloria a Dios Para siempre En carro viejo Aprendí a dormir La orella En los montes Gloria a Dios Para siempre Aprendí A cordelar A robar Pero cuando vivo La realidad De esta vida Recuerdo que llegué Al trabajo Donde trabajaba Mi padre Con lágrimas En los ojos Buscando un consuelo Buscando una esperanza Cuando mi padre Me había empezado A chernarme A gritarme Asesino Criminal Yo con lágrimas En los ojos Le contaba A mi padre Que yo no viese Cometido aquel crimen Mi padre Me dio la espalda Mi madre Me dio la espalda Empecé a caminar Por las calles Sin fe Y sin esperanza Empecé a profundizarme Cada día más Y más Y más En el pecado Y de repente En mi corazón Estalló algo tremendo Empecé a odiar A mi propio padre Empecé a odiar A mi propia madre Culpándolo Por todo lo que Yo estaba pasando ¿Sabe por qué? Porque la palabra Enseña En el libro De Juan 10 10 La palabra dice Porque el ladrón Vino Para matar Para huir Y para destruir Pero ahí no se termina Todo Porque Cristo dijo Pero yo he venido Para que en mi Tengan viva Y tengan viva En abundancia Si tú estás al lado De alguien Y no adora a Dios Dile Si tú no vas a adorar Quítate media al lado Por favor Dile Necesitamos Provocador de gloria Hoy Púlseme bien En Guachupita Empecé a conseguir Lo que yo pensaba Que necesitaba Para ser feliz Tenía Sterling Jordan Tenía gym Tenía chaqueta Anillo Y una cadena Y le decía A mis panas Yo me mantengo natural Hágase conmigo Tremendo error ¿Sabe por qué? El drogadista Quiere dejar la droga Pero no puede El borracho Quisiera dejar El rom Pero no puede Y usted diría ¿Pero por qué Predicador? ¿Sabe por qué? Porque la palabra El rey que se lo va a llevar El diablo El rey que se lo va a llevar el diablo El rey que se lo va a llevar el diablo Al drogadicto se va para el infierno Pero yo era un drogadicto Estoy aquí Soy pastor Pablo se lo dijo a Tito En el libro de Tito Capítulo 3 Verso 3 Pablo le dijo Tito Acuérdate Tomó si se te olvidó Acuérdate Que nosotros también En otro tiempo Éramos esclavos de concupiscencia Andábamos en deleite de la carne Alábalos si puedo en esta hora Andábamos en borracheras En atracos En robos En prostitución Y hoy no estamos aquí Por nada bueno que hayamos hecho Fue la misericordia de Dios Que no alcanzó Por tanto Tenemos que dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Te puedo abrir esa boca conmigo Le dije a mis padres Yo soy el fuerte Empecé a usar cocaína Dije yo soy el fuerte La palabra enseña y dice Que aunque el hombre En los remontes Alas Como la de águila Y sobre las estrellas Del cielo A montones unido Allá extenderá Lleva su mano Y hará que el hombre Caiga Como estiércol Libro de Isaías 40 Verso 6 Dice que vino la voz de Dios Sobre la vida del profeta Isaías diciendo Isaías da voces Isaías da voces La palabra enseña Que Isaías gritó Y dijo Señor ¿Pero qué tengo que gritar a voces? El Señor le dijo Dile al pueblo Que el pueblo es como la hierba Y su gloria como la flor del campo Se seca la hierba Se marchita la flor Mala palabra del Dios Nuestro Permanece para siempre Y la Biblia tiene un problema Que si Que tiene un pero ¿Cómo? Si tiene un pero ¿Cómo? Pero Los que hacen la voluntad De Jehová Serán como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Si la palabra de Dios Fluye de verdiente Ni la muerte podrá detenerte Yo no sé Cuando la gloria de Dios Está en ti Cuando tú vas a batallar Tú dices No hay batalla Lo que ves es mi victoria Alguien tiene que adorar a Dios conmigo No hay gente que no vinieron a adorar Cuando tú te aprendes Cuando viene guerra Tú dices Viene mi victoria Por eso fue que Cuando el apóstol Pablo Le vieron el evicto de muerte Pablo Pablo no Vio muerte Pablo lo que vio fue victoria ¿Cómo? Si Cuando a Pablo Y en usted Lo vamos a decapitar Pablo dijo He peleado La buena batalla De la fe Y ahora me espera La corona de vida Que mi Señor Jesucristo Me ha prometido Anábalo si puede En esta hora Mire La gloria del hombre Pasajera Se levantó Azúcar Ya no hay ni sal Se levantó Marcollazo Ya no hay ni tren Se acabó Puerto Rico Se levantó Una con unción Sobrenatural Ella dijo El Espíritu Santo Reencarnó en mi Y se enfermó Y dijo Si yo muero Yo resucitaré Al tercer día Randy Y la están esperando Todavía Ahora dijeron Que Quimita Se metió En la ron Malábalo si puede En esta hora Usted va al Parque Independencia Y allí está La ceniza De Duarte Sánchez Y ella se acabó Recruza El otro A Villa Duarte Y usted va Al Faro A Colón Y supuestamente Ahí está La ceniza De Colón Se acabó Usted va Al Galistán Y allí está La ceniza De Mahoma Se acabó Usted va Al Vaticano Y en el Vaticano Está la ceniza De Pío 1 Pío 2 Pío 3 Y todos los pollitos Pero usted va a Jerusalén Y hasta el día de hoy Hay una tumba Que está Vacía 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 Alguien tiene que Debar al Poderoso En esta hora Esa es la garantía De los evangélicos Que no abogamos Cristo de palo Y de madera El que le servimos Fue el que Juan Vio Y dijo Juan Cuando lo vi Caí como muerto Ay Dios mío Alguien tiene que Abrir la boca Juan dijo Porque cuando lo vi Tenía sus ojos Como llamas de fuego El pelo Como blanca lana Y de su boca Salió una espada Aguda De los dobles filos Y me dijo Juan Esto está Yo soy el alfa Yo soy el omega Yo soy el principio Y yo soy el final Yo soy El que estuve muerto Pero vivo Por los siglos De los siglos La muerte No pudo detenerlo La van a ser Por en esta hora Empecé a usar Lo que le llaman El crack Cuando empecé A usar el crack Se fue en todos Los tenis Jordan que tenía Se fueron todos Los jeans La chaqueta Empecé a andar Con un hotel Y dijo Pisaba un poco Que es sucio Y donde hablaban De agua Yo ni pasaba Porque el agua Y yo teníamos Un pleito a muerte Empecé a robar En mi casa Y terminé robando En las casas De los vecinos Dios bendiga A los policías Alámonos si puede Empecé a robar En la casa De mi mamá Y terminé robando En las casas De los vecinos Una noche Andaban dos policías Y una joven conmigo Y estábamos bebiendo En un bar Tres de la mañana Me tiraron un maquetazo Lo esquivo Y le dan en la cabeza A la joven que me acompañaba Los policías Que andaban conmigo Salieron corriendo Y me dejaron solo ¿Sabe por qué? Porque hay muchos amigos Mientras tú tienes La plata en los bolsillos Va a haber muchos amigos Mientras está controlando El bloque Pero cuando se acabó La plata Se acabaron los amigos Cuando viene el problema Se acabaron los amigos Pero en esta tarde En esta mañana Venimos a presentar Un amigo fiel Uno que no traiciona Uno que no abandona Uno que no da la espalda Uno que te dice En esta hora Que tu padre Y tu madre Te deje Yo con todo Te recojo Y no te abandono Ahora vamos Su espalda Escalones Y me llevaron al morgar En el morgar En el morgar En el morgar mesamín Y el doctor dice Tenemos que esperar Que se le vaya el espectro Con el alcohol Tenemos que operarlo Yo dije dentro de mí A mí nadie me opera Cinco de la mañana Me robó las vendas Me cubrí mis heridas Y me escapó del morgar ¿Y por qué? Tú que se escapó ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice Que el que he vencido Por algo Viene a ser esclavo De lo que he vencido Aleluya Y yo estaba siendo vencido Por el alcohol Y por las drogas En Huachupita Me daban dinero Tú estás loco Pablo Vente para el hospital El dinero que me daban Yo me iba A uno de los puntos De droga más fuerte En aquellos tiempos Que terminé controlando Lo llamado el hoyo Gloria al cordero Me dio Allí empecé a traficar Allí empecé a moverme Gloria al cordero Me trancaba en una habitación Ocho de la noche Seis de la mañana Veía a mis amigos Salir disparados Como una bala Mucho tirarse por barranca Diciendo que la policía venía Y no venía nadie Pero una noche Amanecí consumiendo Con mis amigos Siete de la mañana Empiezo a escribir Una letra en las paredes Que decía La muerte me espera Mis amigos me decían ¿Por qué tú dices Que la muerte te espera? No sé Ese día consumimos tanto Siete de la noche Estaba loco No podía más Recuerdo que llegué A mi habitación Y cuando estoy allá Acostado Alguien me tocó La puerta ¿Quién es Pablo? Soy yo ¿Qué pasó? Me dijo Tengo un galón de champú Vamos a cambiarlo Por más droga Yo brinqué de mi cama El dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Y el mismo Jesús En aquel y gran día Y aquella fiesta Cristo se paró en alto Y gritó Y dijo Todo el que tenga sed Venga a mí Y beba De como dicen las escrituras De su interior Corre los ríos De aguas Viva Me fui con mi amigo Huachupín De esquina F Cambiamos el galón de champú Y veníamos caminando Siete Cuarenta y cinco De la noche Cuando venía caminando Con mi amigo De repente Se fue la luz Y así mismo Nos salió En cuanto a un grupo De personas Nosotros no teníamos Problemas con ellos Pero cuando nos chocamos Me entró En un maquetazo Rápidamente Yo estoy pensando Que me están tirando Con palo Y metí mi mano izquierda Cuando metí mi mano izquierda Sentí que me golpearon Algo intento De que voy a jalar Pero yo no tenía nada Cuando esta gente Salen corriendo por un lado Yo salgo corriendo por el otro Y cuando voy corriendo Tropecé Cuando tropecé Que voy al piso Pongo mis dos manos En el piso rápido Y cuando hago fuerza Para levantarme Fue cuando algo estrelló Cuando algo se rompió Fue cuando empecé A irme de lado Es cuando llega la luz Y veo que mi mano izquierda Estaba guindando Por la muñeca Es cuando veo A mi amigo Que tres dedos Le estaban guindando Ahora vuelvo al Morgan De nuevo Me espuñalaba Aleluya en mi cuerpo Abro una mano Guindando por la muñeca En el Morgan Me dan los primeros auxilios Me transfieren Para el Darío Contreras Y recuerdo Que venía con mi mano Agarrada en el pecho La sangre me corría Por el cuerpo Pero cuando vengo Saliendo del Morgan En la puerta del Morgan Yo no vi los pistoleros En la puerta del Morgan Yo no vi los macheteros En la puerta del Morgan Yo no vi las mujeres Yo no vi los sabidos Lo único que vi Fue un rostro destruido Un rostro demasquerado Un rostro que mi pecado Le estaban matando viva Y yo no lo sabía Gloria a Dios Yo recuerdo Que cuando vengo Saliendo del Morgan Y oye al cordero De mi onda Mi madre me grita Que lo hizo No importa Que lo hizo Yo vi cuando Brincó para arriba Yo vi cuando Ella quedó Tirada en el piso Yo vi cuando Corrían con ella Para dentro De la pitara Y conmigo Corrían para la ambulancia Por eso es que La palabra de Dios Nos enseña En el libro De Ecclesiate Capítulo 12 Suba el ciclo 1 La palabra dice Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes de que vengan Los días malos Y lleguen los años De los cuales diga No tengo en ellos Contentamiento Llegué a David Contreras Recuerdo que Los médicos Que habían No eran Los médicos En el mar Había huelga Y los médicos Que habían Eran militares Empezaron a burlarse De mi Me decían Tu tienes que ser Un drogadicto De guachupita Otros me decían A lo mejor Te mocharon la mano Robando Atracando Y yo con lágrimas En los ojos Le decía Ayúdenme por favor Pero mientras Más misericordia Yo pedía Más se burlaban de mi Y recuerdo Que vi un doctor Doctor Ayúdenme por favor Y el doctor Empezó a caminar Hacia mi persona Y cuando llega A cierta distancia El doctor Se queda mirándome Bien serio Y me dice ¿Sabe algo? Dígame doctor Me dijo Te vamos a cortar la mano Yo dije Este hombre Me quiere implantar Un terror psicológico Todavía yo podía mover Algunos costeros De mi mami izquierda Todavía Sentado En el Darío Contreras En emergencia Yo vi cuando Los cinco costeros De mi mami izquierda Ya no podía moverlo Me llevan a sala de cirugía Al otro día Deperté En la sala HB2 Segunda planta Del Darío Contreras Y cuando fui a buscar Mi mano Mi mano estaba cortada Por la muñeca Allí yo estaba sin fe Allí yo estaba sin esperanza Pero la misericordia de Dios Estaba conmigo Aunque yo no lo sabía Por eso es que la palabra Enseña En el Salmo 40 Verso 17 La palabra dice Aunque afligido Y necesitado Yo estaba Y Jehová Estaba pensando en mi Gloria a Dios Yo quiero que usted entienda Que Dios es un Dios Que es lento para la ira Y grandote en misericordia Dios es un Dios Que se duele del castigo Allí llegó un doctor Y un enfermero evangélico Y se quedaron mirándome El doctor se queda mirando Y me pregunta Cuántos años tiene Como 17 para 18 años El doctor empezó a llorar El enfermero empezó a llorar Y el doctor le dice Quita de todas las vendas De la muñeca Quiero ver la operación Desde niño Como quedó Aquella muchacha Empieza a quitarme Todas las vendas De la muñeca Y cuando termina De quitar la última Mi herida se me abre Como un volcán En erosión Fue donde empecé A vivir la pesadilla Más grande de mi vida Cuando mi pulmón izquierdo Quería coger infección Por tanta droga Mi pecho se hinchó Mi brazo se hinchó Empecé a recibir Un dolor tan grande Que el calmante No calmaba el dolor Allí Mi brazo empezó A ponerse negro Empezaron a crecer Ampollas Gloria al cordero Bebió Empecé a apestar Empecé a heredar Me llevaron cuarto aparte Porque hería Porque apestaba Y en aquel cuarto aparte Frutifáctico Amor inmundo Fue donde yo empecé A coger gusano vivo Gloria al cordero Bebió Fue donde empezaron A cortarme mi brazo Pedazo por pedazo Y la cangrena No se detenía Volvían y me cortaban Y no se detenía Alguien ve a mi madre Muy desesperada Y le dijo En Juan Barón De San Cristóbal Allí hay un buen brujo El padre Resolvó el problema Mi madre corrió Cuando el brujo El brujo mandó algo Me lo pusieron Pero la cangrena No se detuvo ¿Sabe por qué? Porque la palabra enseña En el libro de Juan Capítulo 9 Su versículo 1 Dice Que los discípulos De Jesús Vieron a un ciego De nacimiento Y le preguntaron Rabí Dinos ¿Quién pecó de este O sus padres Para que este Haya nacido así ciego? Cristo le respondió Y les dijo No fue que él Ni sus padres Pecaron Sino Que esto Acontecimos Para que la gloria De Dios Se manifieste Sobre su vida Si se lo van a dar Se lo convida Por favor Siguieron con cándata Que me quedó Un pedacito así Y el doctor Le dijo a mi padre Después que le cortemos Ese pedacito Ya no hay brazo Y si la canguerera Llegó ahí Se acabó todo En los chupitas Decían a él Le dieron Con un machete Envenenado Él no se salva Otro decía Él sufrió De azúcar Por eso Le han tenido Que apuntar Todo el brazo Otro decía Se muere la escoria Otro decía Se muere la basura Otro decía Que hay que esperar Su muerte Eso hay que celebrarlo Pero que lindo Que mientras mucho Esperaban mi muerte Hay un Dios Grande y poderoso En los cielos Que dice Que del corazón De los hombres Son las disposiciones Pero el que tiene La última palabra Se llama Jehová Se llama Jehová Si se lo va La básalo con vida Básalo fuerte Alguien tiene que gritar Gloria a Dios En este día La palabra dice En el libro de Co 517 Es aquí Bienaventurado Es el hombre A quien Dios castiga Dame un saludo ahí Al coronel Silfa De parte del pastor Pablo Coluna Coronel de Nidia Toda esa gente Son míos Dame un aplauso ahí Al lado de Silfa En esta hora A quien puede adorar a Dios Conmigo Y agradezco a Dios Conmigo en este día Escúchame bien Escúchame bien Tuve el cordero de Dios Allí 5 Al que Dios castiga Allí llegó una enfermera Aleluya Que me atendía Esta muchacha Empezó a hablarme De Jesús ¿Sabes qué es lo importante? Oró por mí Y cuando oró por mí Dos semanas después ¿Sabes qué sucedió? La cangrena Había desaparecido De mi cuerpo Pero mi familia No glorificaron a Dios Como a Dios Sino que le dieron gloria A los que no es Dios Y Dios tiene un problema serio Y es que Él no comparte Su gloria Con nadie Abre esa boca Y ahora la gloria Y ahora la gloria De Dios En este día ¿Cuántos están aquí Conmigo todavía? ¿Cuántos están aquí Conmigo todavía? ¿Sabes algo? Salí de Darío Contrera Con el pensamiento De servirle a Cristo Y el enemigo Me cautivó la mente Y me dijo ¿Cómo te vas a ser evangélico? ¿Qué van a decir tus amigos Que te acobardaste? Y yo dije verdad Busqué al que me llevó el brazo Quise matar Le llevó un brazo también Me paré a traficar En uno de los puntos de droga Más fuertes En aquellos tiempos Llamado el hoyo Cuando me vi Con un poquito de dedo Fui capaz de apuntar A mi esposa Con un alma Mi esposa embarazada De tres meses Y vivió más grande Miren mi esposa ¿Dónde está? Bote a mi esposa De mi casa ¿Por qué usted la botó? Porque es pequeñita Y con el pelito malo Y ya yo me estaba Consiguiendo mujeres ruby Con los ojos verdes Le dije a mis amigos Nunca Cuando niños Me celebraron La fiesta de cumpleaños Vamos a celebrar ahora Alquile silla Alquile mesa La fiesta se vio grande Sábado y domingo Una fiesta El lunes Acabándome de levantar De mi cama La Dirección Nacional De Control de Drogas Llanó mi casa Teniendo que tirarme Por una barranca ¿Sabe? Porque la palabra dice Hablando el mismo Jesús Hijo Mi paz os dejo Y mi paz os doy Pero no como el mundo La da Alábalo Porque la paz del mundo Es momentánea Pero lo que Cristo Te ofrece Permanece Por los siglos De los siglos En Jaino hermano Un día me di en el pecho Y yo dije Yo soy un tigre Voy a poner un bloque aquí Si me caeriendo Voy a seguir corriendo Para el sur Y puse a mi esposa Embrazada Traficando En Huachupita A Jaina En Jaina Me paré de traficar Y cuando estoy Traficando en Jaina De repente En el punto de droga Se me metió Un evangélico Y cuando el evangélico Se me metió En el punto Me dijo Yo tengo una campaña Gloriosa Y yo quiero que tú vayas Me dijo El evangélico Bien endemoneado Y le dije I'm sorry my brother Lo siento por usted Estoy en olla Prófuga la policía Y una mujer embrazada Y me iba Y el evangélico Me cayó A traigo ¿Qué es lo que pasa? Me dijo Yo quiero que tú vayas Y que me mueves Para allá abajo El evangélico Me dijo No hay problema Yo te presto Mi pasola Y yo dije Se chocó El evangélico Este Con el que tenía Que chocarse En la pasola El evangélico Empecé a traficar La droga Empecé a moverme ¿Sabe algo? Esto lo hice Por varios días Un día fui a llevar A la pasola Al varón de Dios Y no estaba Aleluya La barbería Fui a la iglesia Y cuando fui a la iglesia Le mandé a buscar Entregué la llave Gracias varón Y cuando me iba ¿Sabe qué pasó? Me llamó Mi joven acá ¿Por qué tú no entres? Y te gozo un rato Y yo dije Por dentro de mí Déjame entrar Para llantar Al varón de Dios Para que me siga Apretando la pasola Y entré al culto Por eso es que yo No creo Evangélico Que no adora Porque tu boca Tiene pago Y tiene poder Gloria a Dios Cuando entré al culto Cuando entré al culto Usted sabe qué pasó Gloria a Dios Estaba Había un silencio Donde hay silencio Donde no salió a Dios Los demonios Se mueven Con toda autoridad Y poder Pero ¿Sabe qué pasó? Había una viejita Aleluya Venga esta viejita Que no tiene zapatos Que no tiene comida Empezar a adorar a Dios Con fuego Con candela Abra esa boca Por favor Gloria a Dios Para siempre ¿Sabe algo? La viejita Decía Ahora es lo que Él está vivo Ahora es lo que Él está vivo Cuando esta viejita Empezó a adorar Algo me decía Sal de este lugar Y yo de este lugar Y yo brinqué De la silencio De la silencio Con un brebaje Me dijo La policía No te va a ver Digo ¿Cómo? Yo monté Madre Que el brujo Dijo Que me dijo Un poquito Ese día Yo me empapé Digo Para que me vean Miren Y me paré El coronel El coronel Enviado Llegó Otro me dijeron Cobarde Y otro me dijeron Tú eres un pariguayo Los verdaderos tiguerones En esta tierra Somos nosotros Evangélicos ¿Cómo es? Que los verdaderos tiguerones Somos nosotros Evangélicos Amanecemos Sin resaca Y con los chelitos En los bolsillos Seis meses En el evangelio Vi como mataron A muchos de mis amigos En Gochupita No sin antes Dios enviarme Donde muchos de ellos Darles un mensaje Siete meses En el evangelio Dios me dice Te quiero en la ciénaga Y yo digo Señor No relajes conmigo Yo predico Por otro lado Pero por la ciénaga No En la ciénaga No hablo En un olivo Que ni la policía Entraba Y ahora Dios Me está mandando Sin cuchillos Sin pistolas Sin machetes Con una biblia Escrito bien Y bien fácil Y como yo lo quise ir El cielo se me puso De bronce Y la tierra de hierro Y en vez de lluvia Dios me estaba dando polvo Y el dueño de la casa Me dijo Necesito que me la des Porque tú no tienes papagayo Y yo digo Ahora si es el problema Pero un amigo mío Me dijo Vete para mi casa Búscate a cartón En la sierra Y divina Hasta que Dios te bendiga Y donde está esa casa En la sierra No he tenido pan de irme No me quedo más remedio Que irme para la sierra Y un día Vio lo que eran mis amigos Y sé que me encontré Y me vio uno ¡Vamos de Dios! Y yo dije Amén Y me gritó ¡Ore por nosotros! Y yo dije Amén Y cuando yo se fui Digo Esto me están allantando A mí para después Picarme Pero lo que yo no sabía Que si Dios está con usted ¿Quién controla usted? Repalmó la Marina 369 Sector de la Ciela Ahí conocí un grupo Que le llamaban Los Picapiedras Todo endemoniado En esa barra Y yo me convertí En el galareno De ese lugar Arriba y abajo Empecé a controlar Todo ese contorno Pero de repente En el bar Se metió Uno más fuerte Que yo Y fue tan fuerte Lo que pasó En ese bar Que hasta el mismo día De hoy Ese bar Quedó marcado Con nombre Y ese bar Se llama Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Principio y Fin Y yo soy el pastor De la congregación Alábalo Si puede en esta hora Cristo rompe Las cadenas Cristo arra Carta la basanda El libertad Y el da vida La gente decía Oye Donde estaba la iglesia Donde estaba la barra De mi iglesia ahora Y quien es el pastor El mocho Dicían Ahora si soy Ahora si soy Pastor Ahora si soy Pastor el hombre Soy para agarrar A la gente Más fácil Y empezaron A meterse gente 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 Y decían Mira para adentro Hay uno que sirva Todos son ladrones Tracadores Prostitutas Y esto lo golpeaba Pero no lo detenía Porque si hubo algo Que Dios me enseñó En el proceso Es que el síntoma De tu victoria Será el menosprecio Porque los mismos Que te menosprecian Hoy Serán los mismos Que tendrán Que bendecirte Mañana Adiós Si pueden A esta hora Lo que yo Duré tantos años Buscando en el mundo Nunca pude Polisonteando En el muelle De Jaina Polisonteando En el muelle De Santo Domingo Nunca pude irme Nunca Nunca Y cuando Dios Me trajo aquí Me dijo Te llevaré a lugares Que nunca En tu vida Soñaste Y te lo como Lo primero Que Dios hizo Fue que me metió A Argentina Hace 10 años Que en estos días Estoy allá de nuevo Me metió Tres veces Colombia Siete veces Ecuador Guatemala Tres veces Costa Rica Dos veces Y después me dijo Ven Me ha metido Como 10 o 9 veces Estados Unidos Me llevó a Roma Y al Coliseo Romano Al Ábalo Me llevó a Luxemburgo España Holanda Bruselas Y ya no le voy a seguir diciendo Un hombre antes Buscado por la policía Y Dios me ha dado Todas las relaciones Para la gloria Y honra de su nombre Cristo dijo Mire Hay un teniente Llamado Adame Él estaba en el parque Riquillo De Vicrín Adame Y agarraron a los muchachos Mio presos Y yo fui para allá Para el destacamento Del parque Riquillo Y cuando yo llegué Me dijeron Entre Señor Ay Dios mío Ay por qué gozo Recibí yo Entre Señor Y antes Era un palo De una vega Y ahora me dicen Entre Señor Y yo dije Dios mío Fue de un privilegio Y sabe qué pasó con él Vaya Se llega el preso Al pastor Y de allá Para acá me trae Y se queda mirando Me dice Entre a mi oficina Digo yo Bueno me va a picar Con algo El hombre parece Y entré Y me senté Yo parecía Comandante Y él paró Mirándome así Y me dice Yo estoy Escudriñando Las escrituras No hay ese Que sea evangélico De verdad Y alguien le diga Que está escudriñando La escritura Y no sé Lo que le haga Ahí mismo Cuando él me dijo así Cuando él iba Para mi cabello Cállese Nervioso Me dijo ¿Usted cree que yo No lo conozco a usted? Usted sabe La vuelta Que nosotros Vimos agarrados Y nunca pudimos Usted no ve Cómo estoy nervioso Cómo estoy cambiando De color A ver la grandeza De lo que Dios Ha hecho con usted Me dijo No suerte A la vida Me dijo No suerte Alguien tiene que Volar a Dios Conmigo Sabe lo que dijo Cristo El que esté muerto Aleluya Vivirá Alámalo si puede Él dijo Yo soy Yo soy La resurrección Y yo soy La vida Y lo mismo Es que él hizo Conmigo Lo mismo Que quiere hacer Contigo Es que He cometido Tantas cosas Habiendo No interesa Tu pasado Ni tu presente Había un interés A tu futuro Él te dice En esta hora Aparta de tu carne El mal Y haes El bien Y luego ven Y entremos A cuentas Que aunque tus pecados Sean Como el rojo Es carne Si en esta tarde Dios Está dispuesto En blanquecerlo Como la blanca lana Hay un caos En el mundo Si es verdad Hay un caos En el mundo Pero Cristo dijo Yo soy La puerta Y todo el que viene A mi Yo no lo he hecho Fuera Porque los Américos No estamos nerviosos Porque sabemos Que lo que está pasando Es lo acontecimiento De que Él viene pronto Por su pueblo Póngase sobre sus pies Padre gracias Señor tuya la gloria La honra El poder La soberanía La exaltación La adoración Y la alabanza Tú eres el Dios grande Y el Dios